¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de uno de los juegos que traigo que es el Fallout Shelter Online. Tenía muchas ganas de traerlo, me lo he podido descargar, todavía no está en Europa y lo he descargado vía APK Pure. Bueno, vamos a ver de qué va, ahora me toca pelear, no sé si se puede subir, se puede subir, perfecto, vale, nos avanzamos, en este caso ya yo he comenzado, comencé ayer un poquito y quería probar, mirad, son dos personas que tengo para atacar, aquí vamos, ¡ey! No lo conseguimos y ahora vamos a dar lo suyo, vamos a ponerlo a uno de los casos, se puede subir hasta tres, qué bueno. Vamos a atacar a estos, no sé si se escucha el sonido, espero que se escuche. Le he subido, le he bajado, es que me pone un poco nervioso, porque lo estoy grabando desde la tablet y la voz la meto desde el ordenador, es un poco lioso. Para poder separar los sonidos. Bueno, vamos a ver la habilidad que tiene este. Buah, toma tu tomate. Bueno, vamos a ver si nos dan algo. Buah, ¿qué es esto? Buah, esto es el que tenía. ¿Podría regresar? Es que tengo miedo, eh. Tengo miedo de que me pase algo. La pelleta baja. Uff. Ah, aquí está el robot, mira. Recursos ocultos, por lo que dice. Me toca pelear, yo solo contra tres. Buah, esto está complicado, eh. Yo no sé si voy a poder. Dale, revientale. Buah, ¿qué es? Toma, ¿qué es esto? Tiene una... Ah, planta la bandera. Buah. Bueno, este es el Fallout Shelter, pero en teoría es online contra jugadores. Y como sabéis que me gustan los shelters, los juegos de bunkers, pues... Este lo he querido traer. Entonces me lo he podido descargar en la tablet para ver qué tal está. ¡Ey! Una nueva moradora. Bueno, vamos a pasar todo esto y... En teoría... A ver, ¿puedo seguir bajando? Tengo miedo, eh. Aquí hay un premio. ¿Qué hay premio? ¡Ey! No, yo no lo leo. Yo paso de todo eso, eh. Si lo queréis leer. Bueno, chapitas. Y... ¿Qué es esto? ¡Ey! Bien, lo he hecho. Vale, vamos a ver... ¿Qué sucede ahora? Dejamos esto. Bueno, nos han dado algunas porquerías. Algunas porquerías. Y volvemos. Este es un mapa, vale. Bueno, esta es la nueva shelter que me dieron, pero no sé si tengo espacio para ella. ¿Sí? Parece que sí. Ah, la puedo llevar a pelear directamente. O sea, a entrenarse para la pelea directamente. Venga, dale. Vale. No puse la animación de cómo se abrió la puerta. Qué pena. Pero bueno. Hay uno ahí que se encarga. Esta es la comida. Y bueno, quería traer esta parte para que le veáis. Esta es la montaña. Para que veáis un poco de qué es lo que estoy haciendo ahora. Estoy jugando varias cosas. Aparte de este también estoy jugando, por supuesto, Hustle Castle. Que han abierto la parte de los camellos. Luego subiré un poco de eso. Aunque soy nivel bajo. Pero bueno, y este también... Uff, mira la radioactividad cómo cae. Porquerías. Vale, pues es eso. Estoy subiendo este. Cuando sepa un poco más de qué va, os lo traeré y os lo explicaré. Pero lo estoy aprendiendo a jugar. No veo nada por ahí que explique sobre este juego. Así que creo que es una buena idea traerlo. A ver si puedo subir algo más. Esto se puede subir. Este está en nivel 1 y este es en 5. Este lo vamos a poner aquí para que se tome un cafecito o algo. Este es como el centro de control. Vale. Mira todo lo que me falta por subir. Nivel 6. Ball level. El comedor. Lástima que no esté en español. Sí que está en otros idiomas. Lo quiero mostrar. Pero es el que domino más el inglés. El chino, el taiwanés, nada de eso. El japonés, nada, nada. Ni árabe. Llámame raro pero yo prefiero el inglés. O en su defecto, el español. La comida y la energía la tengo a tope. Este se debería estar entrenando. Vamos, sube. Start. Tengo que darle Start para que empiece a entrenar. Mira, mira, mira. ¿Está bien? Guau, qué gracioso. Qué gracioso. Vale, hay que darle. Si no, no lo hace. O sea, no es que lo hace automático. Te lo pones ahí y lo hace. No es como... Yo no jugué al Fallout Shelter. Lo jugué muy poco. Porque no veía que peleaba realmente contra otros jugadores. Y pasé de él. Pero sí es verdad que debería haberlo intentado. Bueno, a ver si me lo descargo en estos días. Ahí lo veo. Pero este es online, como dije. Ya he ido construyendo algunas cositas, como veis. Este es la estancia, por decirlo así. Creo que aquí es donde van los... Aquí se incrementa el número de personas que van dentro. Los dwellers que puedes tener dentro. Tengo seis de ocho. Es decir, podría tener dos más. Esta es la puerta principal. Son los que explorarían. Explorarían. No pelear, sino que exploran. No sé, me parece raro eso. Como dije, voy a ir aprendiendo y después os traigo más información. Aquí pues tenemos con esta opción lo que podemos crear o poner. Este es un Recycle Center que no sé para qué puede servir. Vamos a ponerlo aquí para reciclar gratis. Vale. Y entonces vamos a leer. Y dice. Para producir caps. Vamos a poner a esta, por ejemplo. Vale. Esta produciría las capas, las tapitas, las chapas. Las chapas las necesitaremos para algo. Lo desconozco ahora, como dije. Y... Bueno. Como veis, aquí tenemos el mapa. Esto es la información de los dealers que tenemos. De los... Vamos a llamarlo moradores. Este es el mapa de pelea. Vale. Tenemos, por lo que estoy viendo, tenemos tres... A ver, sale ahí. Tenemos tres... Ah, cuatro niveles. El normal, el medium, el hard y el master. Bueno. Solamente podemos con el normal. Vale. Pues vamos a pelear. Vamos a ver qué tal se nos da ahora. Y podemos asignar aquí. Yo voy a asignar. Este está entrenando, pero igual me la puedo traer. Sí. Buah. Yo voy a traerme cuatro. Yo voy a traerme cuatro. Vamos a ver qué pasa. Y con estos cuatro vamos a intentar llegar lo más lejos posible. Mira estos cuatro. Qué bueno, eh. Venga. Mira qué bonitos son. Venga. Vamos a entrar. Me imagino que habrá que bajar. Bajamos. Y vamos de... Ey. Curacachas. Curacachas. Tenemos las habilidades. Bien. Este tiene su habilidad que... La pone. La pone. Tengo una que cura. Por lo que veo. Vale. Está súper chulo. Yo voy a ir aprendiendo como dije. Yo esto lo estoy lanzando para que veáis lo que estoy empezando a hacer. Y lo que voy a traer más adelante. Y creo que es importante. Vamos a bajar. Un nivel más. Un nivel menos en todo caso. Este es el tío que me dice. El robot que me dice. Bueno. Mira. Hay cosas escondidas por ahí. Busca bien. Patatín patatán. Curacachas. De nuevo. Vamos a darle. Y los perros estos. Que son como perros sardosos. Pero con sardos. Este cura. Este. Da su... Super golpe. Y este también. Vamos a pasar. Esto es fácil. Porque son cuatro moradores que van a pelear. Cuatro guerreros. Mientras que antes yo peleé con uno solo. Prácticamente. El otro me lo mataron. No estaba. Era la primera vez que he pasado. Espera. Espera. Vamos a coger. Vale. Vale. Bajamos. Un nivel más. Yo creo que este es el último nivel. Lo que estoy viendo en el plano. En el mapa. Y... Sí. Es... No agarre esto. Espera. Espera. Vale. Y ahora sí. Vamos. Bueno. Pues lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Es un vídeo corto para que sepas lo que estoy haciendo. Y luego lo voy a traer con calma. Voy a explicarlo bien. No es una especie de tutorial. Pero sí que veáis lo que estoy haciendo. Y a ver cuándo sale en global. Para que todos lo podamos jugar. Si es que se pueden hacer clanes y todo eso. Nos vemos en un próximo vídeo. Espero que estéis bien. Que lo digáis. Que hayáis disfrutado. Dale like. Coméntalo. Compártelo. Y hasta la próxima. Chao. He he. He. He he. He he. He he.